¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Spero! ¡A la materia! ¿Qué? ¿Qué? ¿Laboro? ¿Spero? ¿Laboro? ¿Parate? Si. ¿Vado? Si. ¿Spero? ¿Capians? ¿Qué? ¿Exploró? ¡Escolto! ¡Ubivado! ¡Cavo! ¡Si! ¡Materia! ¡Mé! ¿Mandes? ¡Si! ¡Escolto! ¡Si! ¡Cavalo! ¡Escolto! 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 ¡Seco! ¡Ubivado! ¡Vado caver! ¡Spero! ¡Spero! ¡Parad somes! ¡Ok! ¡Pasón! ¡Quad! ¡Escolto! 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 ¡Vin a go! ¡Vin a go! ¡Faked! ¿Qué? ¡Shh! ¡Si! ¡Vin a go! ¡Masón! ¡Escolto! ¡Escolto! ¡A la materia! ¡Escolto! ¡A la materia! ¡Faro! ¡Faro! ¡Suscríbete! ¡Spero! ¡Shh! ¡Me? ¡Édifico! ¡Sí! ¡Materia! ¿Qué? ¡Vado a caver! ¡Quad! ¡Shh! ¡Quad! ¡Mas... ¡Mmm! ¿Qué? ¡Mamuro! ¡Mandemans! ¡Mas o no! ¡Shh! ¡Escolto! ¡Ah! ¡Ubivado! ¡Mandemans! ¡Edifico! ¡Shh! ¡Sí! ¡Escolto! ¡Papá! 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 ¿Qué? ¡Shh! ¡Spero! ¡Move it! ¡Spero! ¡Seko! ¡Shh! ¡Ubivado! ¡Cavo! ¡Si! ¡Qué aparen! ¡Me! ¿Qué? Capere. Escoltes, colonnes. Ok. Ok. Sigue. Quad. Vado a caper. Me. Materia. Escorto. Me. Capurro. Chut. Oubi, Vado. Me. Flext. Et chili mal de vin. Vado labura. Oui. Tourna. ¿Qué es? ¿Me? ¿Yo mazono la co... Sí, somes. ¿Cosé será mazonato? Sí, somes. Vale. Beneflex. ¿Qué es la boca? ¿Cosé será mazonato? ¿La búsperas? Sí, en bolo. ¿Lanque barat? ¿Lanque soproosa? ¿Cosé ver? ¿Cosé or obéyanse? ¿Combandé? ¿Lanque barat por laburar? ¿Buen labur? ¿Mandé, squed? ¿Va de laburar? ¿Lanque barat por venir? ¿Va de laburar? ¿Para de por venir? ¿Tú te soñé? ¿Cuéd me? ¿Combandé, squed? ¿Buen labur? ¿Yo mazono la co... ¿Para de por laburar? ¿Returno con materia? ¿Para de por venir? ¿Combandé, squed? ¿Combandé, squed? ¿Buen labur? ¿Vale, excavo? ¿Lanque barat por laburar? ¿Lanque barat por laburar? ¿Cuéd? ¿Cuéd? ¿Va de laburar? ¿Cuéd me? ¿Cuéd? ¿Qué es lo que más? ¿Cuédé? 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 ¡No! ¿Cavalario, barate? ¿Cuédé? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡OMG! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Obéis al commande! ¿Qué puede hacer? ¡Si necesito! ¡Perfecto! ¡A la salida! ¡Il nos agite! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Dicte-muy vos commandements! ¡Si fec le sera! ¡Ven a todos! ¡Eso es esperto! ¡Beyes muy besoins! ¡Beyes muy besoins! ¡Lef-muy vos... ¡Ah! ¡Y es Suisse! ¡La pereza! ¡Los sén comence la salida! ¡Estos demanden! ¡Uni de grâce! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Un continente au rey des commandements. ¡Tienes le tour, Akintel! ¡Fort des forces de la base! ¡Souda! ¡Vélicite nos vies! ¡J'attends ma besoin prochaine! ¡Multme! ¡Où dois-je traer ce cas? ¡Je me mets à la voie! ¡Souda! ¡Soyez en daguette! ¡Oui! ¡Amercant! ¡Qu'attendez-vous de moi? ¡Itrejust! ¡Lard maudit! ¡Multme! ¡Qu'attendez-vous de moi? ¡Je prends cure de ce manoir! ¡Au costière! ¡Eso envoyé des anomalies! ¡Je suis ancien! ¡No, no, no! ¡Pues le pavote! ¡Excusez-le ça ! ¡Eso es la cadena de leur treyne! ¡Nos estamos grabados de trajes! ¡Panieres! ¡Archets! ¡Expectece los demandamientos! ¡Nos destruyeron los freinos! ¡Joey! ¿Quién es tu gusto? ¡Point de repos por los hardis! ¡Un hostel a Bastyr! ¡Vamos! ¡Se hagan a la barra de la barra! ¡Se hagan a la barra de la barra! ¡Aaah! ¡Se hagan a la barra de la barra! ¡Vamos! ¡Susdara! ¡Voyez los mandamientos! ¡Un turno a 4! ¡No, no, 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 no! ¡Alemi en vu! Advertence, aquí los mandamientos. ¡Presure de este manuero! ¡Marcher! ¡Baissez vos commandements! ¡Dictenos, qu'elle quintena va! ¡Marcher! ¡Bien a fait! ¡Avez-vous commandement pour votre ribotkin? ¡J'ai bonne maestrie! ¡Voyez tous! ¡Voici les commandements! ¡Voyez-vous! ¡Voyez-vous! ¡Voyez! ¡Voyez-vous! guidera mi aile. ¿Tú tienes un mando para mí? Un hostel a Bastyr. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Sí, los commandos! Comporté. Pré, suive, por vos égiles. Jotéas vos advices. Je ferai vos commandos. Ce sera un placer à la soupe pour les réunir les commandos. ¡Quand me te laisse des fachiers! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Advertissements! ¡Voici los servicios! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Nos vamos a ver los comandos! ¡Vuestro voluntad! ¡Sí, ¿veres como emendé? ¿Quién es mi necesidad? ¿Quién necesidad? ¿Quién necesidad? ¡Wil! ¡Oye los comandos, Suda! ¡No! ¡Joy! ¡Quel es vos... ¡Je fais vos... ¡Je vos obédiens! ¡Je me mets à la voie! ¡Pra es pour... ¡Qui pour vous est tout à fait! ¡Vous voulez que bien! ¡J'y vais brillamment! ¡Je mâche mon preuve de partir! ¡Prile! ¡J'il es bien compréhable! ¡A part m'arrivés! ¡Voyez tous! ¡Voici les commandements! ¡Oye los comandos! ¡Un hostel a Bastyr! ¡Voyen ser! ¡Oye los comandos! ¡Voici los comandos! ¡Je prends culo de se malnourir! ¿Quién entendez vos de moues? ¡Une pause! ¡Le matiz destró! ¡Point de repos por les hard... ¡Advertences! ¡Voici les commandements! ¡Je mâche mon frein de partir! ¡J'obéirai! ¡Tantos! ¡Quel es ma besoigne! ¡Jean Allolieu! ¡Trestus! ¡Écoute les ordonnances! ¡Avez-vous commandement! ¡Advertence! ¡Voici les commandements! ¡Bien! ¡Bien! ¡J'attends les ordonnances! ¡La gloire! ¡Bien! ¡Bien! ¡Queles son vos commandements! ¡Bien! 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 Drestus! ¡Écoute les ordonnances! ¡J'attends les ordonnances! ¡La gloire! ¡Gracias! 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 He en favour. ¡Gracias! ¡Gracias! sides ¡Suscríbete al canal! Bien, voy brillamente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Nos destruyes rongen los freinos! ¡Suscríbete al canal! ¡En fox CHILIE! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Es un 그�pload! ¡Estas supas smg! ¡Suscríbete al canal! Justo es nuestra causa, chevalier. Envoué, chevalier. Los cuchilliers están prêts. Cuchilliers, nos vamos. Vos presíditos es bien claros. Je vos obéis. Je fais vuestro commandement. Optimé. J'y vais. Je me mets a la voie. Nous attendons vos commandements. S'il fait à toutes tires. Nous attendons les combustiliers en ordonnance. Nos allons. Où voulez que j'aille ? J'y pourvoué toutes tires. J'y pourvoué. Joyeux et j'obtempède. Optimé, j'y vais. Prêt pour... Je me mets à la voie. Vous voulez que j'aille ? Je fais votre commandement. Je fais votre... Je vous obéis. J'y pourvoué. Prêt pour... J'y pourvoué tout attire. Prêt pour... Je suis allé près de moi. P. Récis les commandements. Prêt, soum, chevalier. À l'Archon. Prêt pour les commandements. Vos stress dit est bien clair. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿A la mina? Un commandement. Point de minière d'Ise. Oyez les commandements, Soudard. Avez-vous commandement pour moi. Ne vous accordez pas. Vous êtes marchandre. Je ne sais pourquoi je dois moi. Cousez-vous. Oyez les commandements. J'attends les commandements. Je tiens, Xestostède. Les commandements vieux. C'est à Odor. Dressent tous. Écoutes les ordres. Ressuie pour vos aidiers. Je prends cure de ce manoir. Sommes la quintaine de l'entraide. Quelle est ma besoigne ? J'y vais. Assignez-nous donc. Aucune besoigne. Entrez. Manor. Prêt par la besoigne. Aplausos ¡Prestos! ¡Puede la batalla! ¡Puede mi freina de partir! ¡Cuándo que vos queridos! ¡Advertencia! ¡Voici los mandamientos! ¡Se será muy bien assuido, veréis! ¡Orsa! ¡Bien vous plá! ¡Avez-vous mandamientos por mí? ¡Un hostel a Bastyr! ¡Quién son los mandamientos! ¡Jean Olieux! ¡J'attends vos advises! ¡Oye todos! ¡Voici los mandamientos! ¡Bien fait! ¡De vous accoir des poids! ¡Quién son los mandamientos! ¡Vamos a hacerlas! ¡Fadudan! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Puérdí, soy yo! ¡Optimé! ¡J'y vais! ¡Voy! ¡Voy! ¡A vos ordonnances! ¡Souda, déjie les ordonnances! ¡Avan! ¡Mesni de Cufar! ¡J'attends vos advices! ¡Je m'aptiste Destromy! ¡Il no trahiste! ¡Excelente! ¡Dévan! ¡Voy! 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 ¡J'appuie a todos estos cantos! ¡Voy! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Bien! ¿Cuál es mi necesidad? ¡Gracias! ¡Todo y seré! ¡Presuid por los edificios! ¡Gracias! 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 ¡Como se lo desean! ¡Gracias! ¡Soudar, tenemos los mandatos! ¿Qué son los mandatos? ¡A parte de la imagen! ¡Colabrine, en atente de mandos! ¡Ajete la atención, Soudar! ¡Gracias! B, veis-y les commandements. Soyez contentifs, Souda. Veis-y les commandements. Quel est ma besoin? Précieux pour vous. C'est fait. Vous ferez poste. Quels sont vos commandements ? J'ai besoin de Anya Marmar ! Quelle est ma besoigne ? J'allez au lieu ! Je mâche mon frein de partir ! J'y vais ! J'y les bas comprends. Point de repos pour les harvies. Un hostel à Bastille. Je prends cure de se manouir. J'attends les ordonnances et la gloire ! À part maille beige ! Très bonne manière ! Je veux y attirer ! Sur qui, d'où est-je traire ? Oyez les commandements ! Ce qui m'aime aille après moi ! Nous sommes prêts à la vie ! Nous avons les commandements ! C'est quasi assoumi ! J'attends vos avis. Très tous, écoute les ordonnances. Un hostel à Bastille. Où ne s'en vas jamais ! Vois nous wizardrons ! Le chant nous attend ! Ce sera pour Moë ! J'attends ma besoigne prochaine. Voy a probar los archíderes. illusos son ,y salieron. A la cumulación y la glorión. Rápido a los condados, y la bendición. Converte la cera, Borbuey. Voy a lo más que yo soy preso. ¡Buenas enviaciones! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡No me gusta este martes! ¡Suscríbete al enemigo! ¡Una ropa! ¡Arrête! ¡Qué le haces! ¡Suscríbete al comandante! ¡Gracias! 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 ¡O MINIARVIES! ¡NAS LEMONTACIO IMPOS IN LES EMPOSITIONES! ¡A dragon over a нуling! Point de miniar, Lee. Faire-te las órganas. Ayez cure en órgana, södard. Queremos nuestra however. ¡No me tránsan! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!